Buenas compañeros, son Deeper en el Señor y son Freak y soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo de Stranding Deep En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie que estamos haciendo de supervivencia de este gran juego En el cual, como digo, tengo penas conocimientos, pero gracias a vuestra ayuda iremos aprendiendo poquito a poco Chicos, continuamos con un nuevo día después de este fabuloso me han acercado desde el fondo Y deseo que tengo ya un par de tareas apuntadas a parte de la que tengo que hacer propia Que es la del martillo y todo el tema de este, que son las principales Pero me habéis dejado puestos comentarios en el vídeo anterior, como por ejemplo el de Niro En el cual me comenta el tema de que, lo voy a leer tal cual Dice la pipi, la planta que conseguimos en su momento, a ver si me acuerdo como era para esto Eh, no, aquí no está, es una cajería por aquí Está la yuca, la hoja, un poquito, no, tengo que dejar la pipi y la voy a poner tirada, creo Pues ni idea, la he perdido Básicamente una especie de alga que encontramos Bueno, no la tengo quemada, ¿no? Ah, sí, mira aquí, mira aquí, poño, no la veía Vale, pues esta planta en teoría nos va a servir para curarnos del miramiento Y también podemos cultivarla, así que son cositas interesantes que podemos tener en cuenta para más adelante Ya que el miramiento puede ser algo bastante normal, digámoslo así Y luego, ¿qué más? Dice la yuca para el agua Vale, tenemos que básicamente buscar la manera de plantar esto y la yuca Vale, que tengo por ahí el tema de la yuca muy tirada Y de esto, chicos, vamos a ir pasando lo mismo de siempre También me dijo que me recomendó que hicieramos un pez de ahumador para el tema de la carne Y que principalmente nuestra comida van a ser los peces Así que me imagino que tendría un tipo de lanza o algún tipo de red o algo similar para poder pescar Pero bueno, ya iríamos viendo poco a poco, con el tiempo bien saliendo De entrada, a ver si me acuerdo cómo era, cómo funcionaba esto Aquí estamos en el tema del reloj Cuando podemos ver las estadísticas y demás, perfecto Y cómo era para abrir el menú de crafteo Claro, como jugué la semana pasada, aquí van a la sed Y no vean los objetivos, qué raro Teníamos que hacer un martillo Eso me acuerdo Ahí estaría Que básicamente lo que estamos son piedras, lo que tenía que buscar Voy a buscar un par de piedras rápido, a ver si encuentro por aquí cerca de la playa, como siempre Y vamos a hacernos ese fabuloso martillo Que aquí tenemos una pieza de roca, podríamos también picar en un futuro Vale, aquí está el castillo rápido, perfecto Ahora sé Podemos hacerle un arco, perfecto Y ahí también tenemos la lanza para poder hacerla en un momento O arpón Ahí tenemos que oxidar el tema de la ranita de pesca que solamente necesitamos para adelante Focata con... Espetón, ni idea Pero lo que vamos a hacer es el martillo Sabor martillo argumentario en tu mochila, perfecto Pero no veo notificaciones de más misiones O sea, las misiones se han bugueado O qué pasa Mejor que se me ha bugueado el tema de misiones, tío No veo Que no sé qué hacer Y vamos bien haciendo cositas ¿Y este partido para qué es? He sobrevivido uno Podemos sobrevivir todo un día completo Pues nice Primer día de supervivencia, chicos Eso está bastante bien A ver, ¿martillo para qué coño es? Yo lo siento A ver, ¿esto para qué es? Martillo argumentario Quiero ver información Una herramienta de construcción Remedientaria con poca durabilidad Se necesita para construir Vale O sea, con esto podemos construir Y si viene a la nube Vamos, viene una tormenta bastante chulo Porque estoy viendo, creo, ¿eh? La pregunta es... Ahí está, vale Con la... ¿Sea o la franqueación rápida? Si pusimos la sesión de una vez Podemos aquí ver el tema de fabricación de construcciones Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Tenemos también aparte vehículos Uh, vale Estos son para hacer balsas Con boyes y todo el tema Bien ¿Y esto qué es? Mira, ancla de balsa La vela Un dosel de la balsa Esto es todo para balsas, básicamente Y ahí tenemos también aparte Una especie de helicóptero Hombre, eso está mucho mejor Porque eso iría a tiro hecho, básicamente Pero lo que me interesa de momento, chicos No es el tema de moverlo rápido por el mapa Sino es el tema de sobrevivir Y para eso vamos a tener que hacer una especie de parcela de cultivo Y necesitamos palos Necesita asada para agricultar Para agricultero, vale ¿Y cómo se hace la asada? A ver Tengo que soltar el martillo porque si no no puedo ver O sea, esto me jode muchísimo Porque no puedo ver El tema de fabricación, creo Si tengo un martillo Porque si tengo un martillo Cambia el menú de fabricación al este O sea, al otro De construir cositas O sea, no puedo moverme entre un menú y otro Eso es un poco jodido En cuanto controles No te voy a mentir Pero bueno Menos quejarse y más trabajar A ver Un arpón rudimentario Una caña de pescar Ok Eso me interesa Un rudimentario de pesca Que se lleva básicamente con un palo Eso va a pecar los pescados rápidamente Que tenemos aquí a mano Y una asada En este teníamos una piedra Y una Una cuerda Como siempre A ver Es que no sé qué hacer Sinceramente Porque mira Ahí tenemos el refinado pico Que se lleva con dos cueros Bueno, no tengo todavía No tengo consigo irme de casa No, lo que quiero es un pico Normal y corriente Para poder picar las primeras piedras No hay nada como tal Tenemos la piedra elementaria Tenemos el hacha No Estas son cosas refinadas Las refinadas de momento Tengo que pasar de ellas El humador si podemos hacerlo Creo que tengo una tela por ahí Para poder hacerlo sin problema Oh, la voy a estar No, mentira La estamos en el destilador de agua Fuck Bueno Pues chicos Iremos ahí tirando poco a poco No sé Voy a ver si puedo conseguir una cuerda Hacemos un cinturón de herramientas Para poder acceder rápidamente De una cosa y otra Me iba el martillo de otra forma A ver Si yo golpeo esta roca Con el pico este O sea, con el hacha No sabe nada, ¿no? Necesito tener un pico justamente Para poder hacerlo Pues fuck Estamos jodidos A ver Si hay gaviotas ahí Yo imagino que Donde están las gaviotas Donde habrán peces Y veremos Pescarlo sin muchos problemas Pero claro Ahí está el tema Mira, voy a hacer Aquí peces Voy a darse un arpón Con los trocos que tenemos Vamos a hacer un arpón Tú, 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 tú Tú, tú No, no No, hijo mío Eso Tenemos el rudimentario Y el de lanza de pesca El arpón rudimentario Solo va a atacar Las cosas físicas O sea, en plan El tierra Y el de pesca Sería Para poder usarlo En plan Obviamente para pescar Entiendo yo Vamos allá Vamos a probarlo Son cangrejos Son algas Vamos a probar Vamos a aprender Cómo pescar Fail Creo que lo cogí Vale Lo corté sin querer Pero bueno Da igual Igualmente Ya está Vale Con un clic Mira Sardinita Los cois Podrán comer Me quedo quieto Y ellos me entrenan a por mí Lo típico Ahí está Sardinita Porque esto Lo puedo coger Los coinos No se pueden No se pueden O siempre están Decoración No, no veo nada Vean Sardinas Si puedo cogerlas Los coinos Interesante Vale Con lo que tenemos Básicamente tenemos Cuatro sardinas Ahí Así que Sin problema Vamos a ver Los pasos Que me dijo Niro Del tema del secador A ver si podemos hacerlo A ver Fabricar Trampa para PC Eso estaría bien Tenerla Porque básicamente Cogeríamos PC Gatuitamente Cada X tiempo Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es la cama Eso no me interesa De momento Necesitamos el ahumador El ahumador es lo que necesitamos Necesitamos cuerda Necesitamos tela El problema es la tela Que esa tela Pues tenemos bugueo La tela va a costar Un poco más Pillarla ¿Cómo vamos de comida? Ah También estamos bien Lo que necesitamos es agua Que creo que En esto Deberíamos tener Sí ¿Cuánto nos sube esto? Una barrita nada más ¿En serio? Vale pues Ahí estamos Casi casi a full Casi casi Pero bueno Voy a aprovechar A hacer un fueguito rápido Vamos a encenderlo Esto me carga Me encanta O sea Porque es Pura coordinación Entre los dos dedos Ahí estaría Venga Subir el nivel de físico Mira Lo bueno de esto Es que al final de cuentas Todo sube nivel Así que todo esto cuenta Para poder mejorar Nuestras estadísticas Y hacer las cosas más rápido O pegar más duro Etcétera Así que Cero problema Vamos a poner Vamos a poner Carnes ahí A cocinarse No No quería pagarlo Coño El problema de esto Es que si No puedo poner Más de uno En serio Estoy diciendo Que solo no puedo poner Una carne a la vez Y eso que está Y eso que está mejorada La pregunta es ¿Esto ya está cocinado? ¿No debería cambiar De color o algo? Pequeño morselo De carne Voy a poner un poco Porque aunque se queme Puedo comprobarlos De cuando está cocinado Y cuando no Debería poner un indicador O algo Digo yo ¿No? En plan que cambie de color O algo similar Sería bien que voy a poner Aunque sea dos o tres palos más Es que me va a ser Un poco putada esto No te voy a mentir Eso se está cocinando Ahí poco a poco Como dije Vamos a buscar un poco de yuca Vamos a coger nuestro Palo o lo que sea O nuestro cuchillo Por ejemplo También sirve Porque necesitamos yuca Principalmente O sea necesitamos Ese tipo de cositas Para poder sacar Más tela Y esto Fruta de Guagua Esta fruta Podemos comérnosla Uh Tío Bastante comida Nice Las frutas esas Van a venir bastante bien Creo que hay que plantar más Para el futuro Aquí tenemos la yuca Que está pelada Yuca Yuca que está pelada Pues creo que no tenemos Más yuca alrededor Chicos Así que no vamos a poder Hacernos un acceso rápido Como me gustaría Igualmente Voy a recoger esto Me lo como Y pongo otro A cocinarse Voy a guardar rápidamente Guardar Listo Y vamos a coger Y vamos a intentar explorar Esas cajitas que hay por ahí Por ejemplo Allí hay una caja Déjame ver una cosa Antes que nada Antes de irme Aquí punto todo lo demás Proyección rápida Vamos a hacernos Un arpón rudimentario En tu mochila Bien Mete de casa rudimentaria Con poca duridad Útil para casar Cocina Mira Me sube cocina Por ponerle otra carne más Ahí a hacerse Perfecto La lesión de tu rey Sigue estando alta Pero ya estamos a full De comida y todo Así que vamos a intentarlo Vamos a intentar Sacar más hasta ello Supuestamente en este juego Luego está el tema De los tiburones Y todo tipo de cosas Así que habrá que tener cuidado Ah, a ver Era una especie de barco ¿Y esto qué es? Contenero de madera Ah, me lo puedo llevar tal cual Nice Neumáticos No puedo soltarlos De una manera A ver Con el cuchillo quizás Ahí estaría Perfecto Los neumáticos Me pueden servir para algo No hay más cajas ¿No? No tiene pinta Me lo llevo Voy a ir más neumáticos Hasta la base Por si hacen falta Para algo Yo creo que me hace falta Para el tema de la balsa Y demás Pero bueno Yo voy a ir cogiendo Y lo voy trayendo Y ahora que tenía esa caja Por cierto Cada vez podemos ponerle Ahí para guardar cositas Hay más neumáticos Pero ya los iremos cogiendo Con eso que hay en la noche Y no me gusta Nadar cuando está Oscuro Tengo miedito Tengo miedito A ver Cajita La cajita la ponemos No sé Donde nos molesta Aquí por ejemplo O la ponemos junto Dentro Vamos a ponerlo junto Al resto de cosas Ahí estaría Bueno Vamos a ponerlo Un poco Y vas acá Epa Bueno Vale A ver que tiene esto dentro Vale Tiene media Tela Me hace falta Para el humador Así que perfecto Unos catalejos Y unas raciones Nice Mira Ahora Con el tema que tenemos Solo nos faltaría El tema del amarre Porque ya tenemos La tela Para poder hacer Vamos a soltar por aquí Por cierto Yo he soltado todo por aquí Cerca de momento Y he podido cogerlo Cuando me haga falta Necesitamos uno más De hoja fibrosa Para poder hacernos Lo que sería La Lo diré El humador Tenemos todo lo demás Ha venido A lo que La marea parece que ha traído Este Cacho de Morro De lo que sería El tema del avión Tiene pinta O O no Puede que sea algo peor Puede que simplemente Algo que estaba Ah no Esto era un barco Siempre que estaba aquí Hace tiempo Pero Aquí dentro Hay cositas Mira 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 Me jodas No tengo espacio En el inventario En serio Cago la leche Pues nada Ya vendrá por él Ya vendrá por él No te preocupes Estamos justo al lado Voy a dejar la caja en tierra Que consigue como suministro El problema de este juego O al menos Bueno El problema Para mí ahora mismo Que estoy pensando a jugarlo No hay un mapa como tal ¿No? O sea No se puede crear un mapa Para poder orientarte Entre las islas Porque claro Que explicamos que esta es nuestra base Al final creo que va a tener que ser un cayuco Para poder movernos entre islas Y Para poder llevarnos la base A cuesta Porque si no me parece Ahí Pongámoslo juntas Que tenemos aquí Más tela Interesante Y gasolina Nice A ver Voy a dejar El tema de la yuca Por aquí Junto a la tela Tengo que encontrar agua Uh Un papá El clima está vacío Pues Fuck Estás más jodido No tenemos Y no tenemos No tenemos tampoco agua Eso va a estar Bastato jodido ¿Cómo coño puedo hacer Entonces algo Para tomar agua? Bien Tenemos ahí los dos Un poco más adelante Para lo que pueda pasar Bien Eso es que se me ha dado Dos barritas de suministro de agua Así que por lo menos vamos tirando bien con eso Pero vamos a tener que empezar a movernos entre un poco Y ya entre islas chicos Porque aquí Y esta isla no me da mucho más Para poder sobrevivir Mira aquí más poco Perfecto Entonces deja cogerlo Necesito urgentemente El tema del acceso rápido A cositas Pero urgente Pero urgente Un día sobrevivir Dos Perfecto No te vayas Tenemos uno Mira el otro poco se va para el agua ¿Dónde te vas? Coqueto No te vayas Que necesito tu agua Perfecto Bien Ahí están Ahí tenemos los conjuntos chicos Por si hay cualquier cosa Perfecto Hemos recuperado ya Lo que es el tema de la sed Más o menos estamos casi a la mitad Lo puede estar bastante bien Eso nos va a dar para un día mínimo Ok A ver ¿Qué tengo aquí que puedo dejar en base? ¿Qué puedo hacer con esto? Déjame ver un momento los crafteos rápidos Es que como digo No me sé los crafteos No puedo ir a tiro hecho Estas son cosas que tendré que ir aprendiendo Poco a poco Así que toca ir mirando Pagulativamente Despacito Voy a estar con mi tiempo Y iremos aprendiendo La caña de pesca no puedo hacer más todavía Pero me falta el corcho de pesca Pero bueno Ya podremos hacerlo más adelante Luego La tela La tela se puede hacer con un destil Vale También se puede hacer con el tema de la yuca Y un Una mierda de estas para poder enhebrar No sé cómo se llama No te voy a mentir Y sí Seguimos necesitando el tema de la tela Es lo que nos sigue faltando Es lo que nos sigue faltando ¿Qué vas a entrar en eso? Básicamente primero Se va el tema de ahumador Antes de poder seguir Pero como digo Necesito el tema de la yuca Mira aquí han venido Me han venido las La enseñanza del tema de las neumáticos Hasta la orilla Perfecto Y ¡Olé! Ya he aprendido a tirar cosas Me gusta Y No me lo tengo que poner aquí todos juntitos Porque suelen tomar una falta Como dije antes Para el tema de la balsa Y yo aproveché de traerlos Por eso mismo Por qué cosa A ver Vente 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 Ahí está Listo Voy a revisar el El barco ese que tenía más justo al lado Que pensé que era la cabina de avión No sé por qué Pero es un barco Vale Y revisé la parte del fondo A ver si encontramos algo más interesante ¿Cómo voy despacio? Vale Tengo que dejar cosas en casa Voy a servir como Algo para pelear Que sumaba falta Pelear en alta mar Y voy a darme aparte de esta caja Y Debajo del agua Lo que sería En esta parte de aquí Y algo Mira Puedo abrir la puerta Bien Taque de aire Nice Nice Porque sumaba a hacer falta Cuando hay ¡Uh! Papá Míralo Míralo Ya empezamos Vale Barriles a flote Volvamos a base Que este es su territorio Yo no me voy a meterme con él ¡Ustia! Que punto susto Me dio el tema Del subir de nivel físico Lo he dicho Yo creo que con el tema del físico Iremos subiendo El tema de estadísticas Y demás Pero ya hemos visto A nuestro queridísimo amigo El tiburón Se la llevó El tiburón Básicamente Mira Hay tormentas Vienen las más grandes Voy a poner a salvo Mi bote de salvaída Como digo No quiero No quiero que se me Me lleve a corriente O algo En algún punto Porque yo me voy a estar jodidísimo Ah coño mira Aquí tenía cosita Aquí tenía también brujas Y raciones básicas Ok Nice Y me acordaba de eso Sinceramente No me acordaba Aquí tenía ¡Wow! Se pone intenso esto ¿Eh? Hostia que bueno Tío Como se oye El tema de la lluvia y demás Mola 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 ¿Esto qué es? ¿Ese motor de vehículo? ¿Ese filtro de vehículo? Uh nice Aquí son cosas para Para coches y demás ¿Qué tal cosa? Chatarra Y si te de embarazo Pues mira Tenemos cositas chicos Un poco son interesantes ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo Creo que eso ya es para Más además hacia adelante Ahora mismo estamos Por cosas básicas En plan buscando un poco Un chiyuki Como plantarle Cultivarle y demás Así que Bueno Poquito a poco Poquito a poco Se ha calmado Se ha calmado Vale Guay Eh A ver chicos Tengo Lo justo Herramientas Perfecto Vamos a subirnos dentro Cogemos el Vamos a coger el remo Me han te pulsado De preparar Vale Guay Vamos a irnos chicos De aventuras ya A la siguiente isla A ver qué tal Ahí Poquito a poco Esto ya hemos Looteado Esto también Lo hemos looteado Ese barco de ahí Creo que no Déjame comprobarlo Porque hay O sea Hay lo que sería Un tema de Neumáticos encima Pero no veo Ningún tipo de caja Ahí No estoy seguro Vale Va Quiero ir a la isla No sé si de aquella O aquella del fondo Voy a ir a la del fondo Esta de aquí Primero que nada Y a ver qué tal nos va Cruza los dedos Para que no Muramos el intento Valle Como he llegado a otra isla Como habéis visto Es completamente de noche Eso va a ser el problema Pero bueno Vamos a intentar Ver un poco Cómo funciona todo esto Aquí tenemos planta de aloe Vamos a cogerla Porque seguramente Me va a hacer falta Para curarme De algún tipo de quemadura O algo Las piedras Restos de tabla Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Más piedras Las piedras me hacen falta Porque me hacen falta Hacer un par de cuchillas De esas típicas Así que me llevo Un par de piedras Que encuentro por ahí Que no es lo importante Como dije Lo importante ahora mismo Va a ser el tema de uno Ya sea hacer Algún tipo de Yuca O lo que sea O sea Conseguir algún tipo de yuca Por aquí Un pequeño retazo Es la misma Me parece que aquí En esta isla Lo único que hay es aloe ¡Hostia! Un cangrejo gigante Que me va a matar Un puto cangrejo En serio Que no veo, tío Me mata Me mata Un cangrejo gigante, tío Por no verlo ¡Gi-Gi! He sorprendido dos días En fin La naturaleza, chicos En fin Vamos a proyectarse Para dejar aquí el vídeo por hoy Pero bueno Tenía que pasar Obviamente Son cosas que estamos aprendiendo No sé Aún bien a qué nos enfrentamos En esta naturaleza desolada Que son básicamente De isla en isla Y tiro como me toca Pero guay Porque hemos aprendido algo nuevo Los cangrejos también atacan Así que Más vale tengamos siempre El palo enfundado Para poder defendernos de ello Porque el cuchillo no hizo Nada de efecto Con lo que vimos Pero bueno Está guay Está guay Y bueno Espero que este vídeo Os guste bastante Igual que en los anteriores Y bueno Espero que estén modando Este tipo de serie Comentenme cualquier cosa Chicos Comentenme cosas Cómo mejorar Y todo ese tipo de cosas Porque me vienen bastante Bastante bien Y nada Os veo en el siguiente Con un saludo Un fuerte abrazo Y hasta pronto Nos vemos compañeros